¡Aquí, allá, Alito ganará! El candidato de la coalición Priverde Ecologista visitó la colonia Camino Real. Ahí atendió gestiones de los vecinos, quienes en su mayoría plantearon temas relacionados a los servicios públicos. Pero no fue la única actividad que realizó el candidato este fin de semana. Acá en la capital del estado, Alejandro Moreno avanzó hacia el estadio Nelson Barrera, donde salió la llamada cabalgata por la unidad, con la participación de decenas de jinetes de todos los municipios que llegaron en apoyo y respaldo a su candidatura. ¡Aquí, allá, Alito ganará! Él prometió mejorar sus condiciones de comercialización, crecer su infraestructura, acceso a la tecnología y al financiamiento, para dar valor agregado a su producción y obtener mayores ingresos. Hoy lo más importante es que le vaya muy bien al sector, que no tengan duda que su amigo Alejandro Moreno será el mejor amigo y el mejor aliado de los ganaderos, porque siempre, porque siempre han sido centros de prevenida y de ganada. Hoy necesitamos impulsar el sector, hoy necesitamos dar recursos, hoy necesitamos incentivar el campo, la agroindustria, tecnificarlo, cuidar nuestro otro ganadero, ayudar a los productores a generar más producto, pero sobre todo darle ese valor agregado que necesitamos. Para el domingo, por la mañana, el candidato se trasladó hasta el municipio de Palizada. Ahí visitó cinco comunidades ribereñas de difícil acceso. Alejandro Moreno, junto con su equipo, realizó el recorrido en lanchas y llegó a las comunidades de El Porvenir, Puerto Arturo, Lagón Dulce, San Eduardo y la Isla San Isidro. En el nombre de todos los de aquí, le damos las gracias y nos vamos a seguir contando con su apoyo. Y así como nosotros contamos con su apoyo, cuente con el de nosotros también. Nos vamos a comprometer a impulsar y a desarrollar el empleo, a generar y a poder tener ese acceso de integración de la gente, de nuestros hermanos, de la comunidad y de la región de los ríos. Alejandro Moreno también se encontró con productores y ganaderos del lugar. ¡Marcarlo Moreno Cárdenas! ¡En el aplauso de los ríos! ¡Fuerte compañero de los ríos del municipio de Palazzo! ¡Muchas gracias, Alejandro! Que vamos a poner a Palizada en el centro del desarrollo, que lo vamos a hacer en el municipio importante, porque lo necesitamos cerca, porque vamos a integrar a Palizada al resto del Estado y porque quiero hacer un compromiso con ustedes. La carretera de Palizada, Carlos, la vamos a robar, la vamos a construir, porque no solo es un compromiso de campaña, es un compromiso que se necesita para lograr el desarrollo de Palizada. Noticiero Mayavisión, Oliver Pacheco. ¡Gracias!